Llorar Y al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar 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 y llorar Y al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Llorar Me loco y la madrugada me sigue la policía Yo quiero seguir bailando que no acaba esa alegría Yo quiero chupar y con la vacina tomar Yo quiero cerveza hasta que escuche la cabeza No me importaría vivir la неza como el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana De su paz en un caché Que cambien este ritmo No, 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 no Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiré ponciendo como hoy No sé si después de amarse Vamos a sentir la desnacer Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a parar, ese día nadie nos olvidará Para qué lograr y prometer algo que no sabes promover Yo no sé lo que hace que no, no me olvidas algo que es mi tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si será para mí, si te quedo tan marrón soñado Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos Yo no sé, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!